Esta es la fiesta mayor de aquí de Alba Rosa, es la fiesta de Abarri. Para nosotros es un motivo muy importante para reunirnos todos los vecinos y todos los amigos. Llevamos dos años que a las ocho y media nos concentramos aquí en la plaza y subimos a nuestra fuente del laurel, Campresas, y almorzamos allí. Todo el que nos quiera acompañar, la asociación les invita a almorzar allí arriba. De lunes a jueves hacemos una gincana para toda la gente mayor en cuanto a petanca, parchís, dominó. Hay actividades para los críos a partir de las seis de la tarde y hacemos los típicos juegos de carreras de sacos, el juego de la silla, el juego de las estatuas y eso a los críos les encanta. Hoy lo que podría decir es la muestra de actividades tan bonita que llegamos a presentar en cuanto a flamenco artístico, en cuanto a country y sobre todo que habrá aquí la muestra de nuestro grupo Street Style de lo que es el Teatro Al Carré. Somos la única asociación de vecinos que participamos en el Teatro Al Carré y aquí en Alba Rosa es el único sitio donde se repite esa actuación. La despedida es las típicas habaneras con la invitación a Ron Cremat a todo el mundo y justito antes de las habaneras, desde que yo soy presidenta, se está haciendo un homenaje a una serie de personas que tienen mucho que ver con la asociación de vecinos nuestra de Alba Rosa y este año ese homenaje no puede faltar y será justo antes de las habaneras.